Música Solicito a todas estas lideresas comunitarias, mujeres que están en cargo de decisiones de la elección popular, concejalas. Alcaldesas, ministras, ex-ministras, de que podamos aprobar esta plataforma con sus 17 ejes y 71 demandas para el próximo decenio o como decimos la década de los pueblos afrodescendientes. La DED se ha constituido en el principal espacio de articulación regional de las organizaciones de mujeres afrodescendientes. Durante más de dos décadas se ha convertido en el referente principal de reflexión, movilización y acción política de las mujeres afro de la región. Ha tenido una amplia presencia en el escenario global y regional, inyectando en las agendas globales y regionales la realidad de las mujeres afro y la problemática del racismo. Al preparar mis palabras para este evento, busqué cifras oficiales que me permitieran hacer un análisis de la situación de las mujeres afrodescendientes en Latinoamérica y el Caribe. Les confieso que fracasé. La ausencia de cifras e indicadores confiables sobre la contribución histórica centenaria de los pueblos afros y sus mujeres es también parte de la exclusión racial. Es una realidad que debe cambiarse y lo tomamos como un desafío. En tal sentido, aplaudimos la inclusión en vuestra agenda de la necesidad de visibilización en los censos y en las estadísticas nacionales. Desde nuestra perspectiva, la ausencia de indicadores sociales y económicos con desagregación étnico-cultural es una grave deficiencia que afecta a los derechos humanos y, por lo tanto, se debe corregir. Es necesario que la medición del nivel de vida y las cuentas nacionales permitan formular políticas públicas con equidad de género, pero que también permitan a las comunidades afrodescendientes contar con indicadores de base que faciliten su acceso a los servicios de educación, salud, vivienda y fuente de empleo. Bueno, mujeres han hecho un llamado a los estados a asumir un compromiso específico para lograr la igualdad de género, los derechos y el empoderamiento de las mujeres en el nuevo marco de desarrollo. Así como una transversalización robusta de consideraciones de género a través de todos los elementos y componentes del nuevo marco de compromiso. En áreas de abordar las causas estructurales de la discriminación basada en género y apoyar la verdadera transformación de las relaciones de género, ONU Mujeres propone un enfoque intentado que cumple tres áreas críticas de las metas para la igualdad de género, los derechos y el empoderamiento de las mujeres. Estos son la protección contra la violencia, contra las mujeres y las niñas, la igualdad de género en la distribución de capacidades y el acceso a recursos y oportunidades, y la igualdad de género en la igualdad de género en el poder de decisión, en instituciones públicas y privadas, en pagamentos nacionales y consejos locales, y en los medios de comunicación y la sociedad civil, la gestión y la vulnerabilidad de empresas y en las familias y comunidades. En nombre del pueblo y el gobierno de Nicaragua, les doy a cada uno, a cada una de los presentes, una cordial bienvenida a la tierra de Rubén Darío, de Augusto César Sandino, de nuestros héroes y heroínas, de nuestros mártires, a la tierra que un día llegaron nuestros ancestros y que hoy nos unen a los países participantes. Hermanas, hermanos, larga ha sido la historia de lucha, trabajo, sacrificio, de las mujeres afrodescendientes del continente en búsqueda del reconocimiento de sus derechos individuales, colectivos y visibilidad sobre la que se construye hoy nuestras victorias, avances y desafíos pendientes. ¡Qué linda, linda es mi caragua, bendita de mi corazón! ¡Se ha hecho una tierra en todo el continente, hermosa y valiente! ¡Esa es mi nación! Era necesario que nosotras las mujeres afrodescendientes podamos reunirnos en una cumbre, a través de una cumbre para planificar, para elaborar nuestras demandas y decirle a nuestros países, a nuestros estados, a la región que estamos aquí y tenemos demandas y cosas sobre las que ellos deben de trabajar. ¿Por qué una cumbre de mujeres negras afrodescendientes? Porque creo que las mujeres necesitamos cerrar brechas, hay muchas brechas de desigualdades, no solo entre nuestras pares mujeres, sino también entre el movimiento afrodescendiente y creemos que es una buena oportunidad para plantear demandas muy concretas que necesitamos las mujeres afrodescendientes sean colocadas en cada uno de nuestros gobiernos. Esta cumbre nos abre toda una puerta de posibilidades, ya tenemos la plataforma política y con la plataforma política podemos ir a nuestros países, ante nuestros gobernadores, nuestros gobernantes, las municipalidades y todas las autoridades de nuestros países a exigir que se cumpla con los acuerdos que Costa Rica, al menos en mi país, ha homologado. Eso es lo que vinimos a hacer aquí, a asumir compromisos para hacer que nuestra plataforma política llegue a un final feliz con mejores condiciones para las mujeres afrodescendientes de cada uno de los países que forman parte de la red. Esto ha sido toda una movilización, movilización de recursos, pero movilización también a nivel organizativo. Esta cumbre y esta movilización de hace seis meses no ha fortalecido. Llegaron acá jóvenes afro de todos esos países, tuvimos la presencia de 276 mujeres con un 38% que era la participación de jóvenes, de mujeres jóvenes negras que son también miembras de esta red. Para todas las compañeras de Puerto Rico, porque estamos cerca de ocho organizaciones que están en el área, es fundamental poder tener y establecer ese contacto con todo lo que es América Latina, con todo lo que es Centroamérica, lo que es el Caribe continental también, en términos de mantener unas redes de comunicación, de diálogo, de encontrarnos los elementos comunes con los que estamos participando, las cosas que nos hacen nos unifican. Para nosotras es bien importante mantener ese diálogo y afirmarnos y ver que las situaciones que estamos viviendo no solamente se dan de forma aislada en nuestro país, se está dando en todos, prácticamente en toda América Latina. El decenio de los pueblos afrodescendientes es una gran oportunidad que tienen los estados para la justicia racial y de género. Hay una deuda social grande con las mujeres afrodescendientes y creemos que este decenio efectivamente es una oportunidad para resarcir derechos, para habilitar derechos, para reconocer el papel que tenemos las mujeres afrodescendientes en la construcción de un mejor mundo para la humanidad. Es un punto muy importante, histórico, porque a partir de esa declaración le permite a los diferentes países, específico a las diferentes organizaciones que tenemos como meta el avance de los derechos de las personas afrodescendientes y en el caso del tema de las mujeres, hacer planes basados en mandatos desde las Naciones Unidas. Así es que eso nos da muchísimo poder de poder iniciar trabajos frente a los estados, frente a los gobiernos, pero sobre todo hacer trabajos de organización de cara a un decenio que nos está demandando planificación de actividades, planificación de iniciativas, pero sobre todo de incidir en los estados y en los gobiernos para que se avance en el tema de los derechos de las personas afro y en el caso nuestro de las mujeres. Nuestra lucha es más bien el reconocimiento de las mujeres como tal, de las mujeres porque ya somos una población de mayoría negra que desde la independencia en 1804 nos reivindicamos de ser descendientes de africanas. Estamos en el marco del conflicto armado en Colombia y las mujeres y especialmente las mujeres afrodescendientes han sido víctimas de esta violencia que se está dando en nuestro país. La población afrodescendiente es la que sufre las mayores situaciones por causa del conflicto armado. Entonces las mujeres estamos pidiendo, primero que todo, la reparación, también la justicia en el marco de este conflicto, que se acabe la violencia contra las mujeres que también está aumentando, que haya mayor inversión y propuestas de inclusión social por parte del gobierno porque las mujeres afrodescendientes están muy empobrecidas y también se demanda mayor visibilización y reconocimiento de todo el aporte que hacemos como mujeres afrodescendientes en nuestro país. Primero necesitamos visibilizarnos, esa es nuestra mayor lucha, la visibilización, porque provengo de un país en el cual todo trata de homogenizarlo. No siempre negó la existencia de negritud en Chile, siempre se negó. Entonces nuestra lucha más fuerte, que llevamos cuatro años con mucha fuerza en eso, que lo hemos ido logrando, es la visibilización. Ya nos estamos instaurando en diferentes espacios a nivel de gobierno, ya sea local, regional y nacional. O sea, en Chile ya se celebra, por ejemplo, el Día de la Mujer Afrodescendiente, que hasta hace tres años atrás nadie tenía idea que existía. Quiero presentar algunas inquietudes de las niñas afrodescendientes que vivimos en la región del Caribe Norte de Nicaragua y que seguramente es muy parecida a la que viven otras niñas a los países a los que ustedes representan. Hemos conversado entre niñas para darles a conocer nuestras principales preocupaciones a ustedes, nuestras aliadas mujeres afrodescendientes adultas. Queremos decirles que no somos tomadas en cuenta y queremos ser enganchadas. Al igual que ustedes, ya que somos mujeres y estamos en las etapas tempranas de nuestro siglo de vida, somos niñas, pero somos mujeres. Nuestras preocupaciones son vivir el embarazo precoz. Ello nos impide culminar nuestra educación de manera exitosa. El embarazo suele ocurrir porque no conocemos nuestros derechos sexuales y reproductivos. Somos presionadas a establecer relaciones de pareja sin que estemos preparadas. Y muchas veces es producto de la violencia sexual por desconocidos o por nuestros propios familiares. En México, lo principal, necesitamos tener el reconocimiento constitucional para poder estar en el INEGI con una estadística exacta de cuántos afrodescendientes somos, dónde estamos y qué estamos haciendo. Tener políticas públicas adecuadas para nuestra población, programas, proyectos productivos y acciones afirmativas que hagan que la afrodescendencia puedan salir adelante de manera mucho más rápida. En el Ecuador, nosotros nos reunimos antes de venir a la cumbre y priorizamos los temas que para la agenda del país también son importantes en el caso de los afroecuatorianos. Nosotros priorizamos como mujeres negras de la red, educación, salud. Priorizamos violencia, pero también priorizamos el tema de medios de comunicación. Creemos que es importante que toda la ciudadanía ecuatoriana, todo el país conozca de las demandas, las problemáticas de las mujeres en tal sentido de que se apropien del tema y por ende las reivindicaciones sean a nivel general. Vemos que este diseño es el resultado de años de lucha del movimiento afro en el continente y el mundo, porque este diseño es para la población afrodescendiente. Lo que nosotros estamos haciendo las mujeres negras es ver esa oportunidad y construir juntas, logrando un gran consenso que es la elaboración y la aprobación de una plataforma política para los próximos diez años. Esto significa posibilidades, oportunidades para colocar en la agenda de los diferentes países nuestra demanda y que queremos seguir avanzando y queremos seguir transformando la realidad de las mujeres negras que vivimos en las Américas. La plataforma como tal está muy bien escrita, obviamente está escrita por mujeres negras, por mujeres que saben y han vivido las opresiones que vivimos en general nosotras, para que tengamos una guía de la cual nos apoderamos para poder hacer las demandas con las características de cada país. También es importante tener claro que la respuesta a esta demanda va a depender mucho de la incidencia política que tengamos como mujeres en Honduras, a la que creemos que podemos tener posibilidades muy asertivas. Entonces es positivo que estemos acá en este espacio y aprovechar, claro, no está de más decir que conocer representantes de 22 países ha sido muy buena. La plataforma que se ha discutido con todos estos días en nuestros países también la lleguemos a evaluar bien y en todo caso que se nos encamine para que los estados nos puedan apoyar en lo que nosotros aquí hemos acordado. Me encantó sobre todo el hecho de que tengamos como mujeres afro una plataforma política. Esta plataforma política nos permite a nosotras tener una dirección más clara del proyecto de incidencia que debemos desarrollar hacia nuestro gobierno y de poder trabajar unidas de manera que finalmente logremos nuestras demandas. una de las cosas que también me parece importante en esta lucha que se ha resaltado muchísimo es la necesidad de cambiar las políticas públicas de nuestros países que se incluyan también en los presupuestos a las mujeres negras y a las poblaciones afrodescendientes en general. Hemos caminado un poquito del camino y hay mucho, se hace el camino al andar, tenemos que conquistar mucho más toda la plataforma política. Tenemos que luchar para conquistar todo. Primero que fortalezcamos nuestros lazos de unión, que también nos capacitemos para manejar de manera profunda la plataforma y que establezcamos redes de seguimiento, de compromiso entre cada uno de nuestros países y a lo interno de nuestros países. Aquí lo que se vio fue una fuerza, no solamente desde el punto de vista espiritual, sino una fuerza de voluntades de todas las mujeres que vinimos aquí. Y eso se vio allí. No hay reunión de afro que no se demuestre el calor de los afrodescendientes. Con su cultura, con sus planteamientos políticos, logramos un consenso de una plataforma que creo que sale fortalecida. Mira, si trabajamos arduamente y seguimos fortaleciendo nuestras alianzas y si seguimos haciendo un trabajo de incidencia muy fuerte, pues cerrará brechas, dará nuevas oportunidades, contribuirá al desarrollo de las mujeres afrodescendientes. Habremos más mujeres participando en espacios de toma de decisiones y más mujeres afrodescendientes empoderadas de nuestros derechos. Y es a partir de lo que cada una de nosotras viene haciendo en cada uno de sus países. El mensaje es la resistencia, la fuerza y la disposición y la voluntad de unidas enfrentar esta lucha, que es una lucha difícil de muchos años. Caminamos juntas con voz propia para el cambio de nuestras vidas, de nuestras familias y de nuestros pueblos. Bueno, se cumplió con el objetivo, se aprobó la plataforma con sus 17 ejes y sus 71 demandas. Se aprobó un instrumento que vamos a tener para monitorear y dar seguimiento a esta plataforma para los próximos años. Ahora todos los países regresan y se van a sentar para hacer un plan nacional que integra la plataforma. Ahora esta plataforma también es vinculante con todas las agendas internacionales también que tienen que ver con el adelanto de las mujeres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!